¡Hola niños! ¡Bienvenidos! ¿Se fijaron en este sonido? ¡Suena así! ¡Mmm! ¡Repitan conmigo! ¡Mmm! ¡Muy bien! Este sonido también lo podemos acompañar con nuestras amigas las vocales y suena así ¡Qué divertido! Este sonido lo podemos encontrar en distintas palabras Por ejemplo en burro ¡Burro! 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 Pero con orejas más largas y es mucho más pequeñito Los burros son animales muy trabajadores y ayudan al hombre a llevar cargas Arar la tierra para poder sembrar Y también en algunos lugares sirven como medio de transporte ¡Burro! 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 ¡Bur ¡Bote! ¡Lavo! ¡Qué bien! Aprender nuevos sonidos me ayuda para leer mejor. Ahora sé cómo suena la... ¡Qué divertido! A continuación los dejaré con un video sobre la canción de la... Pongan atención y cuenten cuántas veces aparece. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Debajo! ¡Debajo! ¡El burro anda lento! ¡Con tanto trabajo! ¡Bajo abajo! ¡Debajo! ¡El burro anda lento! ¡Con tanto trabajo! ¡Debajo! 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 El burro anda lento con tanto trabajo Bajo, abajo, debajo El burro anda lento con tanto trabajo